México y Latinoamérica siempre han sido públicos muy fieles, entregados a las figuras y capaces de cederles un lugar en sus colecciones de discos, películas o sencillos, siempre atentos a presentaciones y eventos y teniendo la particularidad de responderle a aquellos que se ausentan por algún tiempo. Podrán pasar muchos años y siempre estaremos ahí, esperando. Los más afortunados tendrán regresos triunfales como en sus tiempos dorados, otros tendrán que conformarse con bajarse una gama en cuestión de recintos y otros menos afortunados tendrán que fusionarse con algunos más artistas de su época para llenar espectáculos, prácticamente fusionar públicos de distintos artistas para llenar recintos con mayor facilidad. El punto es que siempre habrá un público cautivo y hambriento de sus ídolos para volver a ver y entonar canciones claves de sus memorias. Siempre existirá, o bueno, casi siempre. Hoy les presentamos a 10 artistas de la música en español que quedaron en el olvido. La banda de piedras negras Coahuila logró un éxito enorme con su tema La Planta, que hasta nuestros días sigue siendo un tema de culto y obligado para cualquier banda de covers de rock en español. Un hit les bastó para ganarse un sitio. Eran finales de los 90 y tenían un gran camino por delante, pero el grupo sufrió de una recaída por el fallecimiento de uno de sus integrantes. Les costó mucho colocar otro éxito del tamaño de su predecesor. Sacaron un segundo álbum con una nueva versión de La Planta, pero ya no pudieron consolidarse. Y en el 2003, Jorge Guevara, su vocalista, se fue del grupo para unirse a Elefante. El resto fue historia. Quedaron en el olvido. Conectando con nuestro anterior caso, aquí aparece Elefante, una banda de rock alternativo mexicana que conquistó las radios de toda Latinoamérica durante los inicios del siglo XXI. Hicieron hits que hasta nuestros días siguen sonando fuerte, pero Elefante perdió su pieza más importante en el 2003, cuando Rayleigh dejó al grupo para iniciar una carrera en solitario. No le fue nada mal durante los primeros años, pero finalizada la década les fue muy complicada a ambas partes posicionarse en las listas de nuevo. Jorge Guevara también dejó al grupo, y la unión que los inmortalizó les pasó factura. Ninguna de las tres partes fue lo suficientemente fuerte para mantenerse vigente hasta el día de hoy. Rayleigh perdió presencia, y Jorge Guevara se colocó en un perfil más bajo. Y aunque Elefante siguió, jamás pudo ponerse en los reflectores de nuevo. Pito Pérez es una banda de rock mexicano originaria de Guadalajara, que tuvo un inicio exitoso con su tema Lupita. ¿Quién no la ha escuchado alguna vez? Comenzaron los años 2000 con una carrera prometedora, pero la suerte no estuvo de su lado después de algunos años intentando igualar el éxito de Lupita. En el 2006 se separaron, y en el 2010 volvieron oficialmente a las andadas. Para el 2014 volvieron a lanzar música, y hasta nuestros días siguen tocando en pequeños bares de Guadalajara y el resto de México. Una carrera un poco complicada que nos regaló un tema bastante digno, que sigue sonando fresco hasta nuestros días. Si viviste los inicios de este siglo, es imposible que no conozcas esta canción. Fue un hitazo. El grupo de salsa y baladas románticas de Puerto Rico tuvo América Latina y Estados Unidos cantando a puro dolor, que estableció un récord por mantenerse en el número uno durante 20 semanas en las listas latinas del billboard. Fue la canción base de una telenovela, acreedores del disco de oro y de distintos premios en todo el mundo. E incluso, una nueva versión grabada en inglés se metió en el top 30 del billboard estadounidense. Más de un millón de copias vendidas y una carrera prometedora por delante. Tenían al público estadounidense y latino en sus manos, pero sus siguientes trabajos no tuvieron la misma relevancia, y con el pasar de los años fueron pasando a desapercibidos cuando decidieron dedicarse por completo a la música cristiana. Hasta nuestros días siguen en activo, pero bajo un nuevo concepto y del lado de los públicos masivos. Durante los noventas, la banda venezolana tuvo un éxito en América Latina respaldado por su hit Muchacha Triste. Recibieron bastantes distinciones, desde el billboard hasta los premios Lo Nuestro o hasta Viña del Mar en Chile. Se presentaron en los grandes programas de televisión, como Siempre en Domingo o Sábado Gigante, y escenarios internacionales al lado de las figuras más importantes de la música, alcanzando ventas superiores a los 12 millones de copias vendidas, siendo uno de los grupos musicales con más rápido ascenso en la década de los 90. Sus discos posteriores fueron exitosos también, pero nada comparado a su maravilloso debut. Después de algunos años, el grupo se disolvió en 1998, y la mayoría de sus integrantes continuan ligados al medio artístico hasta nuestros días, pero todos en diferentes facetas. Sin embargo, su tema base sigue siendo recordado y cantado por todos aquellos que vivieron la euforia del éxito del grupo. Nigga es un caso un poco curioso y se colocó en la lista debido a lo que pudo haber sido. Formó parte del grupo de reggaetoneros que alcanzaron el éxito con el resurgimiento dominicano del género. Nigga tenía un público extenso tanto en América Latina como en Estados Unidos, pero todos sus éxitos se quedaron en el 2007. A finales de ese año, tuvo que cambiarse el nombre artístico para pasar de Nigga a Flex, para así evitarse controversias en los Estados Unidos. Sin embargo, esto terminó por favorecerle poco. Su caso es extraño, porque dominó la industria cuando el género no era tan fuerte como lo es hoy. Abrió camino junto a otros y no vivió los frutos de esto, quedando nada más en la nostalgia. Alex Subago es otro español que tuvo gran presencia en México y América Latina. Tuvo un gran reconocimiento y colocó hits en las listas que siguen vigentes hasta ahora, pero después de unos años su carrera se apagó. Fue imposible volver a cosechar un éxito internacional, y aunque sigue bastante activo, es complicado que alguien pueda mencionar un tema de su carrera destacado en los últimos 10 años. Y entonces ahí quedó, un poco relegado. Mencionamos a Neck, representando a todos los italianos que por razones melódicas e interpretativas terminan lanzando sus trabajos en español para irrumpir en Latinoamérica. Y nosotros también hemos hecho lo mismo, pero al revés. Joan Sebastián o Luis Miguel hicieron discos en italiano. Pero regresando a los italianos, son algunos casos de éxito que se mantienen hasta nuestros días. Respecto a Neck, su primer disco incluía el éxito Laura No Está, que se hizo mundialmente conocido. Participó varias veces en el Festival de la Canción de San Remo, y aún continúa siendo un referente de la música de su país, pero dejó de impactar en el mercado latinoamericano. Y hasta el 2016 hizo casi todos sus trabajos en italiano y español a la par, pero dejaron de intentarlo en algún punto. El grupo español de Andalucía penetró el mercado latino con su tema Acergé, un éxito pegadizo y comercial que todos escuchamos más de una vez. Fue número uno en España y en otros 31 países. Un fenómeno social casi como la macarena. Las cuatro hermanas Muñoz disfrutaron durante el 2002 de un estrellato enorme gracias a ese estribillo. Acompañada de una coreografía casi infantil, las llevó incluso a la polémica por plagio, pero tal y como le pasó a sus paisanos los del río, explotaron la canción hasta donde dio para no volver a la cima nunca más. Tuvimos Acergé en versiones catastróficas, en Spanglish, en Karaoke, en Remix, en Motown y en muchas cosas más. Mientras vivían su etapa de máxima popularidad, ya más o menos el mundo sabía que esto no iba a tener continuidad real. Y fue hasta el 2006 cuando lanzaron su segundo disco, que fue ignorado y ninguneado. A pesar de eso, fueron a representar a España al festival de Eurovisión en el mismo año. La triste cosecha de 16 puntos fue el declive de la carrera musical de las cordobesas. Y después de ahí, tuvieron algunas apariciones esporádicas e incluso vendieron su canción a un videojuego. Así finalizamos el video del día de hoy. Comenta aquí abajo qué te pareció, a quién sumarías a esta lista. Y si tienes otra propuesta de artistas en el olvido, coméntala aquí abajo para que la consideremos. Suscríbete si no lo has hecho, comparte y comenta. Sus comentarios nutren al contenido del video. Estás viendo La Hemeroteca, soy Alejandro Flores y nos estamos viendo. Bye. ¡Gracias!